¿Qué tal chicos? Soy Drax y muy bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Eurozone Series 5, a.k.a. Proyecto Tinto. Hoy vamos a echar un vistazo a algunas mecánicas un poco separadas, quizá unas de otras, que vais a decir, ok, no tiene mucho que ver entre ellas. Muchas van a sonar ya de otros juegos, creo que no hay grandes sorpresas al respecto, pero en general, como digo, son mecánicas que no tienen mucho que ver entre ellas y que vamos a ir hablando de ellas de cara al futuro, o sea, que es lo que hay, ¿no? Que vemos primer vistazo, así universalmente, al mapa en el que yo entiendo que vemos el nivel de desarrollo o el nivel de prosperidad, mejor dicho, quizá ahora la verdad que no lo han concretado, igual lo han concretado por los comentarios, pero bueno, nos imaginamos que lógicamente zonas como el norte de Italia son más ricas o están más desarrolladas, zonas lógicamente como la pobre Estepa, pues no está tan desarrollada, así como el norte de la India o China. Quizá yo creo que es más tema de prosperidad, porque igual estas zonas en sí no se podrían considerar desarrolladas, quizá en este momento. Y bueno, me voy a echar un vistazo a las mecánicas que, sea una cosa o sea lo otro, lo que sí que nos van a aclarar, lo que sí que nos aclaran son estas mecánicas. En primer lugar, la de prosperidad y la devastación. Básicamente hay un valor en las provincias que va de menos 100 a 100. Eso implica cómo de próspera o devastada está una provincia. Antes se dan valores distintos, ahora es un único valor. Si llega a menos 100, pues la provincia está absolutamente devastada. Si llega a 100, está prosperando. La prosperidad nos va a dar cosas positivas y en principio la prosperidad representa, atentos, cómo de próspera y cuántos recursos se pueden obtener de una localización. Esto incrementa el desarrollo con el paso del tiempo y la prosperidad en general va a tender a la alza, a no ser que haya impactos negativos que lo afecten. No hay impactos negativos, como nos podemos imaginar, que nos han hablado ya muy duramente de ellos. Los bloqueos navales. Los bloqueos navales nos perjudican bastante. No hay forma directa de incrementar la prosperidad de un reino, salvo estar en paz. Igual en sí el estar en paz, como ha tendido a ser en otros juegos de Paradox, pues el estar tranquilito hace que prospere el país. No necesariamente no podría haber un estancamiento económico, me hace a los japoneses, están ahí muy pacíficos. Pero su economía la verdad que no crece mucho para los pobres, pero bueno. Y aquí tenemos, por ejemplo, el progreso de la prosperidad en Calmar. Está a nivel 25, es decir, que es una provincia próspera. Si fuera menos 25% estaría devastada. Y vemos que hay elementos que están afectando a este cambio de la prosperidad, como los baseos libres o las ferias del mercado. De que este privilegio de ferias de mercado es bastante interesante, bastante bueno tenerlo. La satisfacción media, supongo la felicidad de nuestras personas. Y el valor base de la localización que están afectando de alguna manera. Y aparte la prosperidad, atención, tiene los siguientes efectos. Atracción de migración, desarrollo mensual, madre mía. Este nivel de decimales es el tipo de movidas que digo, tío, ¿es necesario esto? O sea, ¿es necesario que nos muestren que está desarrollándose la provincia mensualmente un 0,0025? Chicos, guau. ¿Es que esto y nada? O sea, vale, está progresando. Pero esto y nada, no sé, lo considero un poco insulso, ¿no? Es un poco indiferente. ¿Es necesario que nos den este dato realmente? Está creciendo la población un 0,02% y la esperanza de vida es un poco más alta de 2, ¿ok? Aparentemente hay una esperanza de vida también. Tío, hay demasiadas cosas, ¿no? Últimamente en Twitter me lo ponéis mucho que el juego está volviéndose ya un poco loco. De cantidad de cosas, de simulación, etc. Es muy Victoria 3 en ese aspecto, ¿no? El Victoria 3, una cantidad de datos y detalles. Disculpadme. De datos y de detalles absolutamente locos. Bueno, y con la devastación, pues, muestra cómo destruida está una localización. Cosas como que nos han quemado las granjas o pueblos abandonados representa un poco eso. Tiene mucho impacto en una localización con el paso del tiempo. Por ejemplo, reduce cuánta comida tenemos o cuántos recursos naturales podemos extraer. Y el crecimiento de la población, lógicamente, ¿no? Tenemos mucha devastación en una provincia. En el renacimiento hay un avance que nos permite una nueva acción de gabinete que puede permitirnos centrarnos en recuperar la devastación de una provincia. Un poco imaginaros, pues, como nuestros consejeros del Cruiser Kings 3, que lo mandas a subir el control, pues tendrías una acción nueva en la cual puedes ir a recuperar la devastación de una provincia hasta que sea recuperado completamente, ¿no? Pero, idealmente, no quieres que haya ninguna guerra o conflicto sobre tus propias tierras. Entiendo que, lógicamente, una guerra civil es absolutamente devastadora por un país, lo cual tiene sentido. Aquí vemos nuevamente las ferias de mercado. Como está afectando todo de manera, todo esto está afectando de manera positiva a una provincia, pero el hecho de que esté ocupada le resta un 2%, un 2% entero. Y por la devastación, la devastación se va a recuperar 0,50 al mes por un valor base. Entiendo que este valor base lo podemos aumentar con la acción del consejero que hemos visto antes. Y esta devastación del 10%, fijaros, a todo lo que afecta. Nuestra población promociona de manera más lenta, traemos menos a los migrantes, tenemos menos recursos, crece más lento la población, producimos menos comida, tenemos menos alfabetización y que nos desarrollamos más lento y, aparte, tenemos menos esperanza de vida. ¡Guau! O sea, es malísimo que te llevas en una provincia. Eso ya nos lo habían comentado en varias ocasiones. Y el caso es que, lógicamente, aquí estamos viendo una prosperidad al 25%, obviamente al 100%. Igual aquí tenemos un número un poquito más redondo. Igual el desarrollo estaría creciendo al 0,01. Entiendo que ya es algo más interesante, pero aún así, ¡guau! En fin. Bueno, algo que nos va a llamar mucho la atención, cómo funciona el desarrollo en este juego. Básicamente, el desarrollo te permite explotar más una provincia, te permite tener más edificios, obtener más recursos, te permite tener más de todo, ¿no? Básicamente, dice que se utiliza para varias cosas, pero en este caso, en un proyecto César, representa cómo he cultivado esta la tierra y cuántas poblaciones, cuánto puede estar siendo explotada por las poblaciones que viven allí, ¿no? Cuanto más alto sea tu desarrollo, más gente puede vivir allí y podemos explotarla más, ¿no? Es un valor sobre el cual no tendremos un control directo, pero tenemos formas de influenciarlo, por ejemplo, poniendo a nuestro gabinete a trabajar para mejorar el desarrollo de una provincia al completo, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Mejoramos una provincia al completo, no una localización. De esto se ven beneficiadas varias localizaciones, ¿no? Es decir, por ejemplo, si lo pusieras a mejorar la provincia de Zaragoza, por decir algo, te mejoraría la provincia entera, no te mejoraría solo la localización de Zaragoza, ciudad, entiendo, ¿no? El desarrollo ayuda un poco en mejorar la calidad de una localización, pero todo esto lo están retocando poco a poco. Vale, vamos a ver cómo está afectando un desarrollo de 17 en Calmar, entiendo que el desarrollo puede llegar hasta 100 también, como la prosperidad. Le afecta la prosperidad, le afecta el desarrollo que estemos desarrollando la provincia, el hecho de tener unos bosques aquí afecta negativamente, por lo tanto, nuevamente, querremos construir sitios en los que haya poca densidad forestal, esto es interesante saberlo de cara a cuando estamos viendo los mapas de tinto, que el hecho de la existencia de bosques afecta negativamente al desarrollo, el hecho de estar en la costa afecta positivamente, y la alfetización media de la burguesía también afecta al desarrollo. Muy interesante esto de cara a planear nuestras partidas, ¿vale? Y esto tiene los siguientes efectos. Tenemos, básicamente, por el desarrollo actual, más recursos en la provincia actual, menos coste de construir los edificios, más atracción de la población, menos coste de distancia de la capital, es decir, que se aplicarán con más rapidez todas las acciones de la corona, por ejemplo, más capacidad de población, más límite de suministros, necesitan, como es una ciudad más grande, una localización más grande, hacen falta más barcos para bloquearla, es que, tío, es a lo ajelo de este juego, tío. Más crecimiento de las instituciones, más atracción de mercado, más capacidad de apilar recursos, más esperanza de vida en esta localización, y más velocidad de construcción. Dice que los bosques, eso sí, deberían tener otra ventaja. ¡Wow, chicos! A ver, que no es tanto en realidad, ¿no? Pero como que de repente, de primeras son muchísimos conceptos, es una cosa como muy loca, tío. Y nos explican por fin cómo funcionan las carreteras, mola un montón, dice que, bueno, igual os asustó un poco de primeras, pero han mejorado mucho, respecto a lo que teníamos, por ejemplo, en Imperator Rome, o en Victoria 2, a la hora de construir ferrocarriles. Y fijaros, básicamente, una carretera une dos localizaciones, lógicamente, entre punto y punto. Esto acerca las cal... Esto reduce las calculaciones de proximidad, por lo tanto, por así decirlo, estás más cerca de la provincia, esa localización estará más cerca de tu capital, tendrás más autoridad sobre ella. Y luego, aparte, hay distintas tecnologías que mejoran las carreteras, las convierten en carreteras más avanzadas. Hay tres avances tecnológicos, por lo tanto, va a haber cuatro tiers de carreteras que van a reducir estos cálculos de proximidad más y más. ¿A qué afecta las carreteras? Pues que nuestras tropas van a viajar más rápido por ellas, entre esas localizaciones que estén conectadas. Y también va a afectar al comercio, y nuevamente, pues a todo lo que afecta a la proximidad. En este caso, nos quieren decir que no hay necesidad de hacer muchísima microgestión, porque vamos a tener como un macro builder, que aquí no se ve entero, por desgracia. Diréis, Trax, se está recortando la imagen. No, os juro por mi vida, que es que está así. ¿Vale? La han publicado de esta manera. Y fijaros, estamos haciendo clic sobre una provincia, y ya nos indica cuánto dinero puede costarnos establecer una ruta de carreteras, entre una localización y otra. ¿Vale? En este caso, es una carretera de gravillas, entiendo que es el primer tier que nos presentan, y nos dice por qué territorio se está construyendo, o sea, que veríamos como de caro es. Y en verde, todo lo que aparece resaltado en verde, todas las localizaciones en verde, son las que nos permite, tenemos dinero como para permitirnos la construcción de estas carreteras. Las que están ya rayadas, estas de aquí, es porque ya existe una carretera allí. Y otra cosa que nos dicen, bueno, aquí está como más, eh, eh, perdonad, eh, verdad. Vale, aquí nos lo explican un poquito más, las localizaciones en verde son donde nos podemos permitir construir una, una carretera desde Calmar en este momento, desde la provincia, desde la localización de Calmar. Las rayadas son las que ya tienen una red. Y, eh, las blancas, son las que te sugiere el juego, ¿ok? Las que están así resaltadas en blanco, son como las que te sugiere el juego para que construyas ahí una, una red de carreteras. Y atención a lo que nos dicen también ahora, eh. Siempre puedes construir una carretera dentro de otro país, si tiene una opinión positiva de ti, ¿vale? Porque, eh, las redes de carreteras, eh, pues conectan el comercio y nos ayudan a progresar también económicamente, ¿no? Esta construcción de carreteras dicen que es uno de los elementos más importantes y divertidos de, el, de, el juego de, de controlar nuestros propios territorios, ¿no? De acercar un poco a la población. Es un poco, me recuerda un poco a la mecánica de, el MAPI en el, Victoria 3, para que os hagáis idea. En el Victoria 3, digamos que, quisieron representar, que no todas las provincias están igual de bien conectadas a tu mercado. Y la forma de hacerlo fue poner un, un planificador negativo, que se va reduciendo mediante tecnología, en tu país, ¿no? Y en este caso, como que lo veo mucho más divertido el que conectes más tus territorios a tu país y a tu mercado mediante el uso de carreteras, porque aparte parece que se lo han currado bastante como para que sea divertido construirlas, que no sea como mucha microgestión. Espero, por favor, que se vean en 3D. Eso es algo que me encantaba del Imperator Rome. Se veía súper, súper, súper bonito. Y confío mucho en esto, ¿no? Porque obviamente se están inspirando mucho en el, en el Imperator. Y tiene muy, muy buena pinta, tío. Y a, a ver, y atención, vale, creo que se me ha cortado. Vale, esto es algo que le va a dar mucha vida al juego. Está hecho de manera muy natural y creo que os va a molar. Nos presentan las mecánicas de piratas y corsarios. Por la cara diréis, ¿qué tiene que ver con todo esto? Pues bueno, chicos, nos las presentan ahora, es lo que hay. Y me recuerdan mucho también a cómo funcionaba la piratería en el Imperator, que me molaba un montón como estaba hecha. Y aquí, bueno, pues países como, eh, Inglaterra, no, lógicamente, van a agradecerlo. En primer lugar, ¿cómo desbloqueamos la piratería? O, o cómo desbloqueamos el acceso a los corsarios, es decir, financiar la piratería por parte de un país. Básicamente, en una de las últimas eras, en la era del absolutismo, tenemos una tecnología llamada, bueno, un avance, perdón, llamada Letra de Marquesina, que nos va a permitir reclutar corsarios. Y aparte, los va a hacer un poco más duros. Y va a hacer que sean un poquito más baratos. Y luego también hay distintos avances en la era del descubrimiento, para que nos, eh, para algunos países, de manera exclusiva, que les va a permitir reclutar corsarios. También podemos escoger el foco diplomático durante la era del renacimiento, para poder reclutar, eh, corsarios, de manera más temprana. Básicamente, eh, patrocinar a unos corsarios nos va a costar dinero, lógicamente. Luego nos va a costar bastantes marineros, por cada barco que pongamos a ser corsario. Y luego, 10 marineros cada mes, eh, que estén activos, ¿vale? Cuanto, conforme, como, cuanto más poderosa sea nuestra flota corsaria, en un área, podemos reducir la presencia marítima, de aquellos países que nos sean amistosos, que estén en esa zona. O sea, que no va a ser una mecánica, eh, tan gratuita, como en el EU4, ¿no? En la que simplemente perdías opinión de distintos países, y recibías oro en función de las localizaciones que sacabas, que saqueabas. Ya me sabe decir localizaciones de las provincias en EU4. Tíos, es complicado a veces cubrir estas cosas, os lo juro, ¿eh? En fin, como luchas contra la piratería, pues tienes que tener una flota de barcos, una localización en, en un área, en la que haya, un área marítima en la que haya corsarios, y activamente, pues reducirán la capacidad de esos piratas, Es como que estás apatrullando la zona. Dice que las galeras son un poco mejores, luchando contra los piratas que los barcos pesados, y los que son los mejores son los barcos ligeros. Básicamente, un barco ligero es 10 veces más efectivo que un barco pesado, al cazar piratas al comienzo de la partida. Y aquí vemos, por ejemplo, que existen unos bucaneros suecos, que están patrocinados por el reino de Suecia, y cuyo poder está, es el 61%, aumentado porque, bueno, es Suecia aparentemente, y reducido porque no se pueden permitir 10 marineros, y las flotas cercanas les están atacando, ¿no? Por así decirlo. Y aquí viene algo muy chulo, que me ha gustado mucho, y me ha recordado mucho, como digo, al Imperator Rome, y es que, a finales del siglo XVI, en este juego, va a haber una situación, en la que comenzarán a aparecer, va a comenzar a la era de la piratería, por así decirlo, ¿no? Básicamente, Gold Roger morirá, y dirá, pues que existe un tesoro, por allí, allende los mares, ¿no? Y comenzará la era de la piratería, todo el mundo se lanzará a buscarlo. Nada, ya fuera bromas aparte, a finales del siglo XVI, pues comenzará la era de la piratería, y empezarán a aparecer piratas por el mundo, en ciertas áreas, ¿vale? Ahí va a haber localizaciones, en las que aparezcan con más probabilidad, estas localizaciones son, básicamente, provincias o localizaciones costeras, en las que haya poco control, en las que aparecerán los siguientes edificios, que se llaman como Pirate Coven, algo así, ruta pirata, por decir algo, y en esas localizaciones en las que aparece ese edificio, pues se crearán como piratas de la IA, o de algunos países en los que, como digo, haya bajo control. Eso mola mucho, ¿no? Como representando como esa falta de autoridad, y la gente buscándose la mejor vida en el mar, ¿no? Que mola bastante. Y aquí vemos un nuevo privilegio, que nos presentan, que se llaman contratos de piratería, que nos da lo siguiente, nos abarata el coste de reclutar corsarios, y va a ser más barato mantenerlos, aparentemente esto aumenta la felicidad de alguien, y tiene un coste de algo, que no sé a qué hacer referencia, pero bueno, los iconos de momento me van gustando mucho, la interfaz en sí, ya he hablado varias veces de ello, no me va molando tanto, pero los iconos en general me están gustando, tío. La semana que viene nos hablarán de el foco de conquista, bueno, nos centraremos en la conquista, en la integración, y en los casus belli, creo que esto os va a gustar mucho también, y tío, muy chulo este diario de desarrollo, como digo, cosas bastante diversas, pero muy interesantes, algunas, bueno, pues más o menos, eso, la devastación y la prosperidad, pues lógicamente, sin que nos presentarse en este diario de desarrollo, quizá ya nos podíamos hacer un poco idea de cómo iba a funcionar, y está bien saberlo, lo de las carreteras, es probablemente el mejor sistema de carreteras que han hecho en un juego de Paradox, al menos sobre el papel, ¿vale? Y finalmente lo de la piratería, pues creo que es típica cosa que le da vida al juego, y que mola así interactuar con ella, ¿no? Poco más que decir chicos, cuidaros mucho, nos vemos en el siguiente vídeo, chau, chau. Chau.